Chile nosotros tuvo un terremoto hace fe inicia de atrás, un terremoto durísimo, la experiencia que hemos tenido que vivir. Sino que además sentimos que hay otro cambio de leje que venía dándose en forma mucho más imperceptible. El terremoto, por ejemplo, en localidades como Tarcahuano, llevó, por ejemplo, a que el leje se corriera 7 metros, o sea, prácticamente un tercio de esta sala. Bueno, en Medellín es una cosa muy fuerte, sí. Pero yo creo que es mucho más fuerte, y es lo que estamos viendo desde el punto de vista del cambio que está pasando económicamente en esta economía globalizada, con lo que está pasando donde sea en el Pacífico. Durante 20 siglos, fíjense, que fue en Medellín, en Mare Nostro, ahí estaba todo. Los conflictos, ¿no es cierto?, entre los fenicios, los cartagineses, con Roma, o los conflictos, ¿no es cierto?, que vienen, o sucesivos, ¿no es cierto?, y el Atlántico fue durante cinco siglos. Al comienzo fue poco tiempo para los portugueses, un poco más para los españoles, pero se han escuchado, fueron los ingleses, los dueños del Atlántico, los dueños del mundo, durante tres, cuatro siglos. Eso terminó en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, si bien gana la guerra, luego pierde el imperio, claramente. Y Inglaterra, al revés, ¿no es cierto?, de Alemania, no entiende el proceso, quizás se demora, y, ¿no es cierto?, claramente el Pacífico, sino como el Océano Rectorio. Y el Océano Pacífico es hoy día el Océano Rectorio. Y esta tradición fue tal, que antes hubo el Atlántico, ahora pasó el Pacífico. Y en gran medida, esto es lo que yo creo que me lleva hoy día a llegarles un mensaje muy directo. Esto hay que mirarlo juntos. Nosotros tenemos hoy día, si queremos realmente buscar, poder desarrollar, ¿no es cierto?, la sociedad argentina, la sociedad chilena, y poder ir a este asunto tan atractivo que se nos pone por delante, poder estar sin dejar de ser, concepto que no es mío, lo van a encontrar ustedes en una obra fantástica argentina, yo diría que es de la literatura universal, que es Martín Fierro. Bueno, el problema de Martín Fierro es eso, José Hernández, ¿qué es lo que nos dice? El musaje de fondo. Que no por estar en esa sociedad que quería la alta burguesía o la burguesía rural imponer, había que dejar de ser. Bueno, eso ustedes lo trasladan, ¿verdad?, es lo que nos puede ocurrir. Si vamos a esa sociedad globalizada, vamos de cualquiera manera. Como algunos quieren, como algunos que hicieron aquí en la Argentina entre 1880 y 1930, como algunos soñaron, aquí hubo gente que se sentía más europea que Argentina, como algunos soñaron que ustedes eran más parte de Europa que de América, y en Chile también hay gente que, equivocadamente, piensen, porque las cosas se nos han dado, hemos tenido un crecimiento de producto geográfico bruto con esta democracia que tú llamabas democracia burguesa, o democracia, perdón, socialdemocracia, bueno, hemos tenido un crecimiento que hemos podido quizás verificar el producto geográfico bruto en tres años, que en 20 años, y eso es cierto. Entonces hay gente que dice, bueno, no, el área no nos interesa, vayámonos a los estados en la maeta, nuestros socios, en la durada, y dejemos de ser, lo importante es estar. Bueno, de una visión, esa visión de ustedes, que en parte también hace la ciudad, bueno, y esta otra visión que hoy día existe, en parte de un enlito en Chile, una estaba equivocada y la otra está equivocada hoy día. Yo creo que la única forma que tenemos realmente de asumir la globalización, no solo para exportar como quieren las potencias, los reglamentos internacionales, ¿qué es lo que buscan de nosotros? Que exportemos simplemente comodidades de la materia estricta. Pero no les importa si acaso va con un mayor valor agregado. Nosotros somos nosotros y es indiferente. Nosotros, si queremos construir una democracia, de verdad, tenemos que ir a esta globalización de una forma inteligente. Tenemos que ir, además, sin dejar de ser. Tenemos que ir juntos para poder, en este proceso, incorporar en este proceso, en los medios, en los productos, no es cierto, incorporar mayor valor agregado, incorporar claramente servicios, incorporar claramente, o lograr con esto consolidar clases medias de verdad. La que ustedes tienen, ampliarla mucho más, la que nosotros tenemos poco a hacerla prácticamente entera. Y ahí se va a ir produciendo la base para poder construir una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sociedad más participativa. Si no, si las cosas dejamos que sigan como algunos creen, simplemente la ley del mercado, la ley del mercado que son nosotros los que nos la imponen, esta va a ser una sociedad muy poco participativa. Y nosotros necesitamos, si queremos consolidar una democracia, tener una sociedad realmente participativa. Esto sería igualmente absurdo, más allá de los conceptos de Aristóteles, que alguien en Grecia hubiese ido a la Álvaro y hubiese dicho no, mire, ¿saben? Aquí lo que tenemos que participar son los 40.000 ciudadanos griegos que habían en la Tierra. Y los ilotas no, los esclavos no. Ustedes se darán cuenta que miraban los ojos de hoy que eso no es posible. De hecho, eso fue lo que hicieron. O lo que se hace en Roma, en el periodo de la República. Se logra el control del poder, porque tenían una estructura jurídica de derechos públicos muy acentuada. Había un control del poder que un cónsul no podía durar más de un año. Fueron escasísimos con los dedos de la mano los que pudieron tener dos o tres peligros. Era un periodo prácticamente de emergencia. Y existía, ¿no es cierto? Fue un claro control del poder. ¿Y eso para quién era? ¿Cuántos eran los ciudadanos romanos? ¿Dónde se les complica el problema a los romanos? Se les complica cuando el imperio, ¿no es cierto? Viene a imponerse porque ya no podía manejarse. Los gracos 160 años antes en Gallera, ¿no es cierto? No pudieron transformar las estructuras políticas. Y Julio César, al final, puede ser visto para uno como dictador o el precursor de una dictadura, pero él se dio cuenta y no podía seguir. Y, lógicamente, que eso no lo soporta. El gobierno y todos sabemos lo que ocurren. Pero se desploma por qué, por qué. Y, claramente, ya la institucionalidad, esta institucionalidad democrática que hace años no daba camino para solucionar los problemas. Y, obviamente, si el trigo lo traían de afuera, si los clavos reemplazaban el trabajo de la clase media romana, bueno, lo que les pasó fue lo que les pasó. Bueno, ahora nosotros tenemos que enfrentarnos en texto a la globalización, escúchame con genialidad. Tenemos que tener un discurso. Y yo lo que he hecho de menos es que salga un discurso. Y un discurso que tiene que salir fundamentalmente de los centros pensantes. Aquí las universidades deben, en las universidades, ustedes tienen tan buenas universidades, o en estos centros de estudio, tienen que, con su fuerza, un discurso, un discurso que nos permita construir una sociedad, una sociedad que no puede ser, fíjense, para argentino o para chino, no tienen que ser una sociedad juntos. Aquí en Sudamérica tenemos que lograr construir él. Y esta propuesta tendrá que consensuarse en la institucionalidad política, en los partidos políticos. Si lo que uno echa de menos hoy día en los partidos políticos es la falta de planteamientos políticos serios, de tesis políticas. Si no se discuten. Si uno ve más bien el destruir completamente al enemigo. Yo, perdóname, que no me he estado en política argentina, voy a hacer una cosa de un político que yo escuché hace muchos años. Yo venía mucho argentino. Yo era político y volví el sindical, y un día dijo, conmigo y sin negocio. Bueno, debe ser rico. Pero no crean que hoy día estamos muy lejos de eso. Por lo menos yo hablo ahora por mi país. Claramente, cuando uno ve el último cambio que acabo de ocurrir en Chile, es porque no hubo, o sea, no aparecía al final una propuesta que fuera más allá, cuando ya habíamos recuperado la democracia. Pero lo que nos faltaba, o lo que nos está faltando, es cómo construimos ahora un discurso que realmente explique lo que les estoy diciendo, o resuelva lo que les estoy diciendo. Y por eso que los jóvenes se alejan de la política. Por eso que los jóvenes no quieren nada para la política. ¿Por qué?